¿Por qué no me han elegido? Sé por qué razón me han elegido. Porque es fácil mostrar mi cara en la televisión. Porque finalmente soy un símbolo al que hay que temer. Porque represento lo que todo el mundo teme. Porque siempre digo y hago lo que quiero. Porque siempre digo y hago lo que quiero. Run, run, como un chocobo. Te pongo en el septum, un antirrobos. Venga tranquila, seré indoloro. Agarro las manos y cuidaros todos. Sudo la fiebre, me reincorporo. Nadie hace pie en mi lago de lodo. Odiame, yo lo valoro. Me ahogo en un par de gin tonics con cardamomo. Fumando en el bosque, soy tu totoro. El ideólogo de totu coro. Con los dientes de oro. Los niños revientan de osas el pogo. No me hables como un puto loro. Toda esta mierda yo no la controlo. Me dice que estoy muy mono. Cuando la estallo contra el inodoro. Lloro, 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 lloro. Mi diablo me enamoro. Es la puta Sarah O'Connor. Se sienta en mi cara y yo se lo como. Solo como el look es solo. Mis soldados matan todo. Un filo bajo el kimono. No, 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 no. Yo nunca te abandono. En la barra como un puto bobo. Deja la puta botella Manolo. Coño. Coño.